En la W, una noticia. Bueno, pues nos vamos al Congreso de la República para hablar de la imagen que le da la vuelta al país. Los observadores de las Naciones Unidas bailando en la noche de Año Viejo con miembros de la guerrilla de las Farc. ¿Quiénes son sus invitados, Lucas? Pues tenemos en la línea al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, y a una de las voceras del movimiento Voces de Paz, que es el encargado de acompañar y hacer veeduría al tránsito de las Farc, de las armas a la política. Senador Gaviria, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W. Muy buenos días, encantado de saludarlos y feliz año a todos ustedes. Senador, ¿cuál es su opinión sobre esta imagen en la que se puede observar a verificadores de la ONU bailando con miembros de la guerrilla de las Farc? Pues yo comparto las palabras utilizadas por la propia misión. Ellos dicen que es un comportamiento inapropiado, ellos dicen que es un comportamiento sin profesionalismo y es un comportamiento que no refleja la imparcialidad que debe tener la misión. Eso estaba previsto cuando aprobamos la reforma a la ley 418. Nosotros habíamos dicho, hay que decir primero que todo, que el Centro Democrático animó la discusión y la aprobación de las modificaciones a esa ley 418. Somos partidarios de las zonas de concentración, pero nos parecía grave que fueran tantas. Yo creo que estamos teniendo razón y debieran pensar incluso, para bien del proceso mismo de desmovilización, el gobierno y las Farc en modificar esa decisión de tantas zonas tan esparcidas por el territorio nacional y más bien pensar nuevamente o replantearlas a unas 4 o 5 zonas de concentración. Lo contrario, vamos a seguir viviendo este tipo de situaciones que prácticamente reflejan una realidad que es una indisciplina enorme y un grave problema implícito, que es el que más nos preocupa a todos los colombianos, el problema del narcotráfico, que está necesariamente debido a las zonas que han escogido para las concentraciones. Senador, dice Timochenko en su cuenta de Twitter que no se sabe cómo hacer noticia con la celebración de Bienvenida del Año Nuevo por parte de las Farc. ¿Usted está de acuerdo con estas palabras, que se está armando tal vez un escándalo de algo que puede ser una irregularidad menor? No, estamos hablando de que la noticia no es celebración, es de ninguna especie. Estamos hablando de unos observadores de las Naciones Unidas que se comportaron como las propias Naciones Unidas, lo han determinado, sin profesionalismo, sin imparcialidad en la misión y con un comportamiento completamente inapropiado por parte de esas personas. Senador, y también está... Estamos hablando de los de la ONU, los de las FARC pueden bailar y pueden echar pólvora y eso es un asunto de ellos, pero estamos hablando de las Naciones Unidas. Senador, y también está circulando en redes sociales una fotografía en la que se puede observar a delegados de la ONU y policías posando con miembros de las FARC en armas. ¿Qué opinión le merece esta imagen? Repugnante. Yo creo que en las redes sociales se está expresando una sensación que creo que la comparte la mayoría de la población colombiana, por lo menos los que votamos el no y los que nos hemos expresado son las necesidades de que el rumbo de esa negociación no tuviese la orientación que tuvo, que fue la de una especie de claudicación del Estado y de una firma de un acuerdo tratado de paz entre dos fuerzas equilibradas o equivalentes, cosa que era totalmente falso. Senador Gaviria, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W Radio y saludamos a Imelda Daz, a vocera del movimiento Voces de Paz, que tiene que hacer acompañamiento al tránsito de las FARC de las armas a la política. Señora Daz, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W. Muy buenos días a todos y un feliz año 2017. Un muy feliz año para usted también. ¿Qué opinión le merecen estas dos imágenes en la que se puede observar tanto a miembros del mecanismo de verificación de Naciones Unidas bailando con miembros de las FARC como la imagen de policías y miembros de la ONU fotografiados con miembros de las FARC en armas? ¿Le parece que esto sí se trata de una irregularidad o de un comportamiento inapropiado o se está armando una tormenta en un vaso de agua? No, para nada. A mí no me parece que para nada eso sea ni irregular, ni delicado, ni peligroso. Me parece que estamos pecando de puritanismo político. Y lo que refleja, creo yo, es que el país efectivamente está viviendo un momento de pacificación donde cualquier cosita se convierta entonces en escándalo. Nosotros que llevamos 52 años de confrontación armada, donde han ocurrido horrores, horrores, nos va a escandalizar que funcionarios de la ONU o de que la organización que sea compartan un rato de festejo de las FARC, una organización que está en vísperas de dejar sus armas para venir a compartir con el pueblo colombiano un propósito, una propuesta política. Grave sería que estuvieran reunidos programando un atentado, un combate armado o que estuvieran haciendo algo a escondidas. Yo me pregunto, la ONU, que es una organización con poder, ¿no se reúne acaso con los altos mandos militares? Lo que pasa es que nadie entra a esas reuniones, nadie sabe si beben whisky o si toman agua, nadie sabe qué grado de confianza se tienen para comentar cosas delicadas, en fin. Con Nazar lo que ocurrió es que se hizo público de una parte y de otra, pues Conejo ha sido una población a la que nadie conocía y que los medios se han encargado de disparar su imagen y hoy en día yo califico a Conejo como ejemplo de reconciliación. La Guajira está siendo pionera ante el país del proceso de reconciliación que todo el país debería vivir. La semana pasada hubo en Conejo un evento muy interesante que como no hubo funcionarios de la ONU bailando, pues quizás nadie le llamó la atención, pero allí se reunieron dos alcaldes de la Guajira, el uno de Cambio Radical, el otro de Opción Ciudadana, el secretario de Gobierno Departamental, una delegada de la Iglesia Católica, el personero de Fonseca también, todos funcionarios que en momentos anteriores prohibieron, prohibieron o nos prohibieron a nosotros un acto cultural en Conejo. Entonces, en ese acto todos hablamos de paz, de diálogo, de encuentros y de reconciliación. En ese evento participaron tres mandos medios de la FARC, sin uniforme, claro, y sin armas. Y algunas jóvenes guerrilleras y guerrilleros ayudaron a servir el almuerzo. Y fue un encuentro fantástico, maravilloso. Cada uno habló de acuerdo con su posición, cada uno censuró lo que le pareció, pero hubo armonía, jugaron fútbol, hubo un acto cultural, con música vallenata. Eso no se destaca. ¿Y qué pasó con ese alcaldes del oficialismo, con la guerrilla? Que nos conocimos. ¿Y cuál es esta celebración del Año Nuevo? Se hizo pública. ¿Cuál es el problema? ¿A quién se le hizo daño? Claro, señor Imelda. Y se entiende que en esos... Pero si la ONU se reúne con la contraparte cada vez que quiere, la ONU se reúne con el Ejército, con el Gobierno. Señora Imelda. ¿Qué de malo tiene que la forma de relacionarse con la contraparte, la FARC, sea compartiendo un rato de alegría? Señora Imelda, y se entiende que en estos escenarios pues va a haber momentos en los que va a haber diálogo y cercanía entre las partes. Sin embargo, la misma ONU ha dicho que el comportamiento de sus observadores fue inapropiado, pues entendiendo que ellos son los que verifican el tema del cese, el fuego bilateral. Sí, pero es que después del escándalo mediático que se ha hecho, la ONU no puede decir otra cosa. Le toca acompañar la línea oficialista, sí. Ellos son discretos, son prudentes. Y claro, les tocaba decir eso, pero yo me preguntaría si en privado de verdad los jefes hablando con esos funcionarios deben reírse de todo este escándalo que se ha armado. Yo pediría a los medios en realidad dejar de acompañar el plan Colombia, ese funesto plan que nos trajo un discurso de revista para que los medios lo reprodujeran. Se acabó la guerra. Desmontemos también el discurso de revista y no sigamos mirando los hechos desde Bogotá a los territorios. La realidad aquí, aquí yo estoy en Valledupar, la realidad aquí es otra. Fuera de Bogotá vivimos 39 millones de colombianos, pero la mirada que tienen los medios es la mirada desde Bogotá. Hay otra realidad distinta y quizá mejor en los territorios. Doña Imelda, pero es que más allá de que esto es un proceso de paz y de que efectivamente en Bogotá pues hay reuniones con los miembros de Naciones Unidas y todos estos argumentos que usted señala, ¿no cree que también es una cuestión de cómo se deben ver las cosas, de cómo se debe proyectar sobre todo un organismo que está ejerciendo en este momento una labor de verificación, de supervisión, de acompañamiento, que además debería garantizar imparcialidad y distancia con cada una de las partes involucradas? ¿Quién dijo que por bailar ellos afecta la parcialidad que deben tener? Uno puede bailar en cualquier circunstancia con un enemigo. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Con amigos del Centro Democrático aquí en Valledupar. He compartido con ellos, hemos comido juntos, hemos dialogado muy cordialmente. ¿Y quién dijo que por eso yo ya me pasé al Centro Democrático o ellos se pasaron a la Unión Patriótica? Cuando lo hicimos yo era Unión Patriótica todavía. Ahora soy voces, soy vocera de paz. ¿Quién dijo que por compartir un rato ameno con el enemigo, con el contrario, con el que uno vigila, va a afectar su parcialidad? Yo no creo que influya tanto un rato de esparción en las decisiones y en las opiniones que los funcionarios de la ONU vayan a tomar y tengan que contar. Al contrario, mira, ese encuentro le sirve para hacerse a mejores argumentos, para conocer más de cerca la realidad y la verdad. Sí. Señora Asa. Demasiados tabúes frente a los guerrilleros. No parece que el país los haya soportado durante 52 años. ¿Cuál es el temor? ¿Quién dijo que los guerrilleros que bailaron con los funcionarios de la ONU le van a cambiar sus criterios y le van a cambiar sus opiniones por compartir un rato? Yo no creo. Señora Asa, le cambio de tema porque en los últimos días pues ha habido un fuerte rumor sobre un supuesto pedido que habría hecho el gobierno nacional a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos para que libere a alias Simón Trinidad. ¿Qué sabe usted sobre esa información? Mira, desafortunadamente no sé nada. Pero, ¿qué más quisiera yo que eso fuera verdad? Porque Ricardo Palmera Pineda es mi colega, fue mi compañero de actividades políticas en un movimiento cívico popular que fundamos aquí en Valledupar. Fuimos profesores de la misma universidad, cofundadores ambos de la Universidad Popular del Cesar. entonces yo sí quisiera claro que Ricardo Palmera retornara a Colombia. Ojalá sea cierta esa información pero yo desafortunadamente no tengo ningún detalle ni nada concreto al respecto. Bueno, pues, doña Imelda Daza, vocera del movimiento Voces de Paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W Radio. Con muchísimo gusto. Un abrazo. Gracias.